Vamos Todos, todos a gozar Escuchen mi ritmo, mi gente, esto sí que va a sallar Bailen, todos para disfrutar Ritmo, cante y bailen, que no se pueden aguantar Túmbale, sí, 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 muévelo Ole, ole, túmbale, sí, 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 muévelo Ole, ole, túmbale, sí, 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 muévelo Ole, ole, túmbale, sí, 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 muévelo Mueve, sigue, 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 mueve, sigue Vamos Todos, todos a cantar A gozar Mi lumba es esta gitana, eso sí te gustará Quiero que tú salgas a bailar Yo quiero que pongas el fuego, así todos bailarán ¡Mueve, sigue! ¡Mueve, sigue! Túmbale, sí, 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 muévelo, ole, ole 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 Túmbale, sí, 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 muévelo, muéve, sigue, 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 muéve, sigue Mueve, sigue Mueve, sigue Mueve, sigue ¡Mueve, sigue, mueve, sigue, 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 mueve, sigue! Túmbale, sí, 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 muévelo Fonle,onle,túnbol y sí, 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 muévelo Túmbale,sí, sí, sí, muévelo ¡Mueve, sigue, sigue, mueve, sigue! ¡Mueve, sigue, tumbale!